Sebastián, Santiago y Simón Géneco, los hijos del sobrino Armando, ¡ay, hombre! Trato de vivir alegre, mis sueños son realidades, la madurez me ha llegado, hoy marchan mis soledades, el viento se va llevando, toda la tristeza mía, la soledad del camino, es canto en la copla mía. Me gusta cantarle siempre al amigo, y a lo bello que tiene la vida, me gusta mirar siempre muy lejos, nunca he llorado el tiempo perdido. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que mi canto es sentimental, así soy yo, así nací, y nunca lograré cambiar. Mariposas que vuelan alegres, la centillen de verde en los campos, cuando llueve la tarde es más bella, va lleno de un par se llena de encanto, así soy yo, así nací, y nunca lograré cambiar. Amigos, Raúl Roberto, Raúl Damián, y Oscar Raúl, del gallego, los hijos de Ñoñó. Mariana, Manjarrés, Becerra, la consentida de Pijer. Canta, canta sentimiento, comparte la pena mía, tú conoces mis momentos, de tristeza y de alegría, sueña corazón alegre, tus sueños son realidades, los recuerdos, los recuerdos, los expreso con mis cantares. Me gusta cantarle siempre al amigo, y a lo bello que tiene la vida, me gusta mirar siempre muy lejos, nunca he llorado el tiempo perdido. A mi vecino, el gacha, a costa. ¿Por qué será, por qué será, que mi canto es sentimental? Así soy yo, así nací, y nunca lograré cambiar. Mariposas que vuelan alegres, que acetillen de verde en los campos, cuando llueve la tarde, más bella, Valledupar se llena de encanto. Así soy yo, así nací, y nunca lograré cambiar. A los niños, Luis Javier y María Paula Pava, los hijos del sobrino, y así mismo, Sofía Torres, la hija de Billy. ¡Excel date wild! ¡Entrell! ¡Tú has venido! ¡Suscríbete al canal! Gracias.